La vecina llegó el solero a ver quién me va a comprar Eso, estate segura Bueno, qué sé yo, espero, bocha Vos tenés que mirar todo de afuera, Elsa, no te enrosques más, ¿entendés? No le digas nada a Inés, lo de Magda es un secreto entre vos y yo Y punto, sentate como una manequén, como si fuera una especie de comedia del arte, ¿entendés? A mirar tranquila Sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo no estoy para comedia, es porque es mi matrimonio el que se va a pique, es mi vida Tu vida es otra cosa, amor Vas a tener que aprender a rehacerla y a disfrutarla, ¿entendés? A dejarte de joder, de enroscarte como un loco, ¿entendés? Bueno, gracias por escucharme, bocha, te quiero mucho Yo también, tontita, hasta el cielo te quiero Mirá, yo salía con un chico tunecino, divino, que me escribió un libro Y era un libro de poesía, ¿no? Y yo estaba pasando un momento así, medio feo, con el tema de mi sexualidad y qué sé yo Y me puso, ¿cómo era? Atravesarás los mares bravíos Escucharás el rebuzme de las mulas enojadas Pero llegarás a brillar En un ataque de flacura y muñecor Yo quería que compartieras así con mis amigos No, no, sí, yo compartí Compartí Bien Además hoy tuve un día tan complicado que, la verdad, con el tema de la separación de mis padres Sí, pero vos no te tenés que echar culpa por eso, ¿viste? Sí, pero me siento culpable Bueno, pero no Soy, en parte, culpable de toda esa situación No, es una cosa de ellos Así que bueno Lo mismo que me dice Fabiana, que me dicen todos Pero, no sé, no sé ¿Tu día? ¿Cómo fue? Y bueno, lo de Erika, que vos ya sabés, este, estoy tratando de engancharme con ella, que no me, no puedo Bueno, dale tiempo Bueno Es imposible no quererte Y ya te voy a la mesa Ya está No está más la mesa Este no está más No está más Eh, me voy a ir Así, me gustaría quedarme mucho, pero me voy a ir Vamos de a poco, vos me enseñaste eso Mirá, que yo Bajaste mi animal, mi caballo Este, lo hiciste pensar, un caballo Entonces, vamos de a poco Lindo eso ¿Viste vos? Como piensa el caballo Sí, me parece que es mejor que vayamos así de a poco Y además que hoy tuvimos un día complicado los dos Vos con Erika, yo con mis padres Nada, que cuando estemos juntos estemos bien, ¿no? Bueno, me parece barrio Bueno Tapate ahí que me da como cosas ¿Me bajás a abrir? No ¿Y querés que la rompa la puerta? Mi llave Esto es una muestra para que veas que todo vuelve a ser como era antes Corregor ¿Qué te hizo decir Titi cuando dijo, siempre se vuelve el primer amor? Eh, porque Marcelo fue mi primer novio No, no pones esa acá Que sacase el estilete de acá Ay, pero qué exagerado, ¿no? Sí, se me hace Sí Ya pasó, ¿no? Es un buen muchacho, de veras Ya lo vas a conocer, vas a ver que es un muy buen tipo Confía en mí, no me mires con esa cara Confía en mí Está bien, confía en vos Bueno Bueno, hasta mañana Hasta mañana Chao Chao Mamita Dele, mamita Hace media hora que estoy acá Ah, ¿qué pasa? Que no aparece No sabía que estaba acá No, es que quería yo Ah, llama No Tengo que abrir Mamita Perdón, ¿eh? Oh, mamita Oh, Alberto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿No la viste, mamita? ¿Qué pasó? Me la crucé, recién salía para la calle ¿Y qué? ¿Se iba? Sí Creo que sí, no sé ¿Y no sabe para dónde agarró? No, no tengo ni idea No, no sé No sé ¿La nena? ¿Qué sabe? Y ahí anda, Alberto Más o menos Gracias ¿Eh? ¿Querés una galletita de más? Eh, no, gracias ¿Seguro? Gracias Ah, bueno Gracias Cualquier cosa que necesiten Me llaman, ¿sí? Me avisan Gracias, Leo Muchas gracias Bien ¿Y? Eh, estuve hablando con un abogado Bueno, mira Me dijo que Erika ya con sus 17 años Este, bueno Ella puede hacer su voluntad Ah Iba a hablar con un asesor de menores Eh, bueno, Alberto Yo te quería decir que Eh, en el caso de que Ella quiera llevar tu apellido Sí Es aquel del padre Cosa que yo Sí, sí, sí Está bien Es lógico No, no, no No quiere Me odia, ¿no? No, no Bueno, tanto como que te odia No, pero Vos date cuenta Una persona que ha estado Al lado de ella siempre Que le dio todo su amor Y estaba acostumbrada Y estaba acostumbrada No es fácil No hay que ver conmigo Que yo fui un momento En la vida de su madre Nada más, ¿no? Eso es Bueno, tampoco es para tanto No Bueno, yo voy a hablar con Con Erika Yo voy a hablar Yo voy a hablar Sí, Alberto Yo te agradezco Porque quiero Quiero cuidarla, ¿sabes? Sí Bueno ¿Necesitá algo? Por favor Sí Eh 50 pesos ¿Eh? ¿Qué? Y Tengo la cuenta Llamadas al sur Son 250 ¿Si podés? Sí, no, no, no Yo tengo acá 200 tengo Bueno Dale Dale, dale Llevalo Llevalo Sí, con confianza ¿Eh? Gracias, Alberto Chao Gracias Chao Eh Bueno, Alberto ¿Me mandaste a llamar? Sí ¿Vamos a hablar? Por fin hablaste con Leonor ¿Eh? Por fin Ya está Cásense De blanco Y váyanse Sí Aléjense de esta sodería Pero para vos Que vos tampoco me apures De bocha Vos también ¿Cuánto es ese que estás enamorado de Leonor vos? ¿O no mal? ¿Qué enamorado? ¿Qué enamorado de las fotitos esas que tenías con relieve? ¿Te volvás que tenías a Leonor en bombachita? ¿O no? Esa sobre relieve Pero no era Leonor Era Leonor Era Leonor No 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 ¿Sabes que estamos solos en la sodería, no? ¿Y? Y corres peligro ¿Cómo tiemblo? ¿Me quiero hacer una despedida? A la larga No, en serio, en serio Pero bien, de hombre a hombre De hombre Una especie de ritual Minotauro se llama ¿Vos tenés que relajar? ¿Lotauro? Sí, cerrá los ojos No, tenés que como que imaginar pajaritos y cosas así, exóticas ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Este es el ritual? ¡No, no! Vos chavala Ay, pero ¿por qué no? ¿Qué haces? No se va a enterar una vida Vale, basta ¿Pero qué me tengo que cazar para que vos me vayamos a otro lado? Salé, bacha, salé, basta Vamos, vamos Vamos que llegamos tarde al cine Se le tardamos tanto Ya estamos, ya vamos ¿Estamos? Eso es ¿Y si nos quedamos? ¿Se le muestra los juegos a Jonathan? ¿En serio? Si quieren quedar Pero si tenemos... ¿Cómo vos quieras? ¡No, no, no! ¿Qué quieren? Bueno, está bien Vayan a jugar ¡Bien! ¡Despacio! ¡A la pelota no en el cuarto, por favor! ¿Querés tomar algo? Sí Pero antes Te quiero mostrar algo ¿Qué es eso? Sorpresa ¿En serio? ¿De qué se trata? No, no puedo creer que tenés eso guardado ¿Cómo? ¿Cómo lo podés creer? ¿Qué bueno lo tenés? Eh, sí, pero qué sé yo Hace años que no miro nada de todo eso No miras que vamos a mirarlo juntos ¿Te acordás de esto? Sí En la plaza que era de antesanías Nada, esto no te podés haber olvidado No, es verdad Ay, sí Feliz compadre ¿Verdad qué bueno? ¿Y de esto? ¿Te acordás de ese día? Uh-huh Fue el beso más largo que di mi vida